Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos en la segunda aparición de Jesús. La primera es cuando aparece Jesús y no está Tomás. Y se acuerdan que después los discípulos le comunican y le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, no creeré si yo no lo veo, si no meto mi dedo y mi mano ahí en el costado, en el lugar de los clavos. Nosotros muchas veces insistimos, decimos que falta de fe de parte de Tomás, pero hay que pegarle el problema. En realidad el problema aquí más bien se refiere a la comunidad. Porque es la comunidad entonces la que nos sabe transmitir verdaderamente esa fe en Jesucristo resucitado. Eso es lo que le está faltando a Tomás. A Endo Yupaina no tiene todos los puntos, los cables como para unir y para decir, verdaderamente creo en la comunidad. Verdaderamente creo en aquello que ustedes me están diciendo. Queridos hermanos, este es un llamado muy importante para nosotros como comunidad. Nosotros siempre insistimos en el aspecto de la comunidad. La Biblia es un libro para la comunidad. Nosotros sabemos que la iglesia, nosotros somos iglesia, eso en griego quiere decir comunidad, Iguazú. Nosotros no somos cuantijaños, no estamos solos, no caminamos solos. Nosotros caminamos, queridos hermanos, en comunidad. Desde el momento en que nacemos, nacemos gracias a una comunidad, papá, mamá, para nuestro propio nacimiento. Y ese nacimiento es después de nuevo para formar una comunidad mayor e ir formando otras comunidades. ¿Se entiende? O sea que esto es demasiado importante para nosotros. Ahora cuando Tomás llega y ellos le comunican, quiere decir que entonces nos lo han comunicado de la manera mejor, ¿verdad? O lo suficientemente para que él creyera y se, enseguida, se acoplara a este grupo de la comunidad. Es importante entonces meditar de ese aspecto. Entonces, Tomás de Huerovía y la comunidad. Segunda partecita, lo que hoy hemos escuchado. Aquí vuelve a aparecer Jesús, dice. Él no estaba cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él no cree. Si no veo la marca, ¿verdad? Si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no lo creeré. Pero después, ocho días, después aparece Jesús. Ahora sí, Tomás está ya con ellos. Entonces Jesús vuelve a aparecer en medio de la comunidad. Y ahora, lo primero es que le dice a Tomás, dice. Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano. Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. No seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Con respecto a quién? No con respecto a Jesús. Con respecto a su resurrección. Sino que con respecto a la comunidad. Lo que te transmiten. Lo que te dicen. Pero claro, es un llamado para nosotros, principalmente como comunidad. Porque Tomás respondió simplemente, Señor mío y Dios mío. No es que Tomás después demuestra que él no cree en Jesús, que no ha resucitado. Porque en ningún momento mete su dedo ni mete su costado. Sino que directamente hace su profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Y miren cómo termina el Evangelio. Esto es para nosotros, ¿verdad? Tomás después de que haya dicho, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo. Ahora crees porque me has visto. ¿Dónde tenemos que ver entonces a Jesús? Si nosotros le vemos a Jesús en la comunidad, entonces seremos bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿En quién? En esa aparición de Jesús. Jesús, pues no puede venir a aparecerse a cada uno de nosotros para que nosotros creamos. Sino que nosotros somos los alter Cristi. Nández espían, entonces, Nández espían, se sabe cómo. Comunidad. Nández, entonces, musica, nuestro testimonio de vida. Pero Whoimet, que nadie ya pone en el nombre épico, 10 o menos que usted hizo Dios. ¿A quién va a creer que Jesús ha resucitado? Tomás está representando muchas veces a las personas que están merodeando testimonio y ejemplo de la comunidad así que alter Christi, otros Cristos para que los demás puedan creer sin necesidad de estar pidiendo y buscando que Jesús se les aparezca que así sea que así sea ¡Gracias!